No tengo palabras para describir lo que siento. Pues no digas nada. No, no diré nada. Utilizaré mis labios para otra cosa que no es hablar. No he dicho que fuera necesario que te desnudaras. Usted me lo enseñó el primer día de clase. La esencia del ser humano se encuentra en su piel, en su desnudez y en la belleza también. ¡Gracias! 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 Bueno, es que ahora estaba un poco ocupada, ¿no? Descuide. No le entretendré demasiado. Está bien. ¿Qué te trae por aquí? Por lo que veo, aún no ha hecho sus maletas. Veo que estás al tanto. ¿De qué? ¿De que se ha marchado Acacias? Al parecer lo sabía todo el barrio menos yo. No debí parecerle suficientemente digna como para comentármelo. Cami no quería contártelo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué se ha marchado Acacias? Es lo mejor para las dos. Así que lo mejor para las dos es que me ignore y actuemos como si fuéramos dos desconocidas. Déjame que te lo explique por favor. No. Por una vez, ha llegado el momento de que hable yo. Creí que habíamos acordado respetarnos. Pero por lo que veo, no... no merezco su confianza o su aprecio. Eso no es verdad. Son sus actos los que lo muestran. Y siendo así, me gustaría que me diera el cuadro que me pintó. En cierta ocasión me dijo que me pertenecía. Pues quiero guardarlo como... como recuerdo. Todo aquello que usted se empeña en negar. Quizá pueda olvidarlo, pero yo no puedo. No puedo dártelo. ¿Por qué? Se ha deshecho del cuadro. Sí. Igual que ha hecho conmigo. No, Camino, por favor. Lo destrocé. Porque necesitaba olvidarte. Pero no lo he conseguido. Te llevo tatuada en cada puro de mi piel. No, Camino, mamá. No puede ser esto, por favor. Ojalá. No puedo Chase. Pero... Vájate. Vájate. cada pliegue de tu piel, tu olor. Eres tan bella. Y tan joven. Maite, te amo tanto. Jamás había sentido nada igual por otra persona. Quién sentía todas horas. En eso consiste el amor. ¿A ti te ocurre lo mismo? He dicho algo que te ha molestado. No, no, no. En absoluto. Me tienes cautivada, Camino. Mírate. Pareces sacada de un cuadro de Botticelli. ¿De veras? Eres un regalo para mí. Es maravilloso saber que sientes lo mismo. La mejor del mundo es el amor correspondido. Somos muy afortunadas. Así me siento. ¿Qué te ocurre? ¿Qué será de nosotras cuando regreses a París? No penses eso ahora. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro. Además, después de lo que acaba de ocurrir, voy a posponer mi viaje. Me resisto a dejar de verte. ¿Eso significa que seguimos adelante con nuestro amor? Sí. Pero deberemos ser muy cautas. La sociedad no acepta este tipo de amor, así que tendremos que llevarlo en secreto. ¿Eso quiere decir que no podremos vernos fuera de aquí? Sí, vernos, sí. Pero... Tendremos que actuar con distancia. Y aquí, en mi estudio... Seremos completamente libres. No va a ser nada fácil. Lo sé. Ese es el precio que tenemos que pagar por disfrutar de nuestro amor. Me encantaría pregonar a los cuatro vientos lo que siento y decirle a todo el mundo lo feliz que soy. Pues hazlo. Pero fingiendo que es por alguien del sexo opuesto. Pretende que estás interesada por un muchacho. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Qué más da? Lo importante es que no sospechen. Que piensen que tu felicidad viene por un chico. ¿Será es capaz? Todo sacrificio será bienvenido si es para estar a tu lado. Es... luz, luz, luz..." luz... luz, luz, luz... luz, 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 luz... Gracias.